Me temo que en una única frase os podría decir que me ha parecido el Minnow 3 y hacer el análisis, pero mejor os lo enseño y me opináis vosotros, a lo que os parece. Pues vamos a empezar con el diseño. ¿Y qué diseño? La verdad es que Xiaomi tiene una clara idea de cómo hacer las cosas. Está usando siempre un poquito ese plástico duro con mezcla de cristal, mezcla de aluminio. Lo está poniendo al día utilizando pantallas siempre Full HD, de las que podemos estar contentos porque funcionan bastante bien. La guayada a tirar en la parte frontal, que la han hecho bastante bien, la típica, justo para que entre el pulgar. Desde luego que el diseño es muy Mi 6, lo que pasa que en 5,5 pulgadas. La pena, y de verdad que es una pena, es que coge toda la suciedad, todo el polvo posible. No es que lo haga aposta, no es que lo quiera enseñar aposta, pero es una pena. No es que sea una pega. Es tan fácil como limpiarlo con un paño y fuera, pero se queda, se queda. Por supuesto que en el frontal tenemos la cámara, tenemos unos altavoces, tenemos conexiones IR y el ambiental, USB tipo C, tenemos doble lente y por supuesto un flash LED y el logotipo de Mi. A mí el diseño desde luego me encanta, aunque es muy resbaladizo. Ahora os lo voy a enseñar más bonito. Tengo que decir y que quede claro a todo el mundo que esté viendo este vídeo que al principio pensé que fue una mala opción que pusieran el Snapdragon 660. Pero que leches, si es que no se diferencia entre el 865, os lo digo en serio, es un gama alta y funciona como tal. Obviamente el reducido precio tiene que estar por algún lado y la pantalla, aunque es buena, no está en la excelencia. ¿Qué tenemos de especificaciones técnicas? Pues tenemos un procesador Snapdragon 660 con 6 pedazos de gigas de RAM. Almacenamiento, dos versiones, 64 o 128. Cámaras duales, de 12 megapíxeles. Un sonóptico de 2X, como el que tiene el Note 8, como el que tiene el iPhone. Tenemos estabilizador óptico y modo retrato, por supuesto. Conectividades tenemos de todas las clases. Tenemos Wi-Fi 802.11, AMB, G, N, AC, vaya, lo de siempre. Una Dual Band, NFC, Bluetooth 4.2 y por supuesto el USB tipo C. Y por supuesto una batería impresionante de 3500 mAh, que luego hablaré de ella. La versión de Android viene con Nowat 7.1 más el MIUI, que es el sistema o la capa de personalización, por supuesto, de Xiaomi. Y más cositas que añadir. El lector de huellas frontal, que va rapidísimo, altavoces estéreo y un desbloqueo facial. Lo nuevo, pues desbloquear con la cara. ¿Y qué tal funciona? Pues bueno, reconocer te reconoce rápido. Luego desbloquear, en mis primeros intentos ha ido bien, pero también ha ido muy mal. No me ha reconocido absolutamente nada. Lo he probado en más ocasiones y el problema ahí estaba, así que no está bien conseguido todavía. Bueno, es una herramienta que está ahí, pero donde esté la huella dactilar... Y aquí está la huella dactilar. Y es un avión, va perfectamente. Es tocar y desactivar, tocar y desactivar. Es una de las cosas que más estoy contento con Xiaomi. De todas formas, la pregunta que me he hecho muchas veces es... ¿Hasta qué punto es seguro esta huella dactilar de los chinos? ¿Qué pensáis? Un repaso súper rápido de la cámara, luego os explicaré el por qué. ¡Grabé por la noche! El sensor es una maravilla. Son 13 megapíxeles, doble lente, con un estabilizador muy majo que da estos resultados. Colores bastante naturales, con poco ruido y una gran elección de ISO en automático. Como si así al final del vídeo no llego vivo con la voz. Para los interesados, aquí tengo la tienda, que es mi aparato.es. Un diseño muy clásico, bien acabado, con las imágenes perfectas en alta resolución. Dan toda la información posible y, por supuesto, tienen las opciones más demandadas. Sirven 24 horas si lo tienen en stock. Y bueno, me tocaba hablar de ella. Es una tienda que conozco bien, conozco a la gente que está detrás. Y son geniales, tienen todo mi apoyo para comprar tan fácil como rellenar su hoja de cliente y pagar con cualquiera de los pagos disponibles, entre ellos el Paypal. Está muy bien, de verdad. Y vamos a acabar y os pido perdón. No he podido acabar el análisis. Me puse bastante malo. Tan malo que no podía ni editar, ni grabar la voz. Hoy me queda un poquito de voz. Os voy a dar un repaso rápido porque no tengo más material. No he podido grabar más material. La batería funciona bastante bien, pero como mucho da entre 4 y 5 horas. El Snapdragon 660 no tiene, entre comillas, diferencia con el Snapdragon 835. Va perfecto. La pantalla es justa. Hay muchas mejores, pero está muy bien. Los altavoces suenan bastante bien. Y la cámara, después de todas las pruebas que he hecho, se queda quizás un poquito corta, entre comillas. Muy cercana a lo que el Mi 6 enseña. Curiosamente, teniendo el mismo sensor, no sé por qué hay tanta diferencia. En esta ocasión no voy a dar nota. Preguntadme todo lo que queráis y contestaré a cada comentario, dándoos mi consejo y todo lo que he aprendido de este Mi Note 3. Como me he quedado sin contenido y sin voz y mientras buscaba esto, pues os voy a dejar esto que iba relacionado con Xiaomi Mi Note 3. Así que voy a dejar eso de estar aquí. urbaciones. Gracias por ver el video.